Gracias, un cordial saludo a toda la población. Sí, efectivamente, el día antes de ayer tuvimos acá la visita de esta gente, del gobierno, y bueno, lamentablemente nosotros no nos encontramos aquí en la institución, estábamos por el campo, pero sí vinieron a preguntar, están haciendo las investigaciones, que nosotros como central que tenemos acá, que tenemos entonces, y al no encontrarnos, en este caso a mi persona y otros dirigentes, nos dejaron una citación para que el día 3 de febrero nos vamos a la ciudad de Santa Cruz a declararnos sobre este fondo y sobre sus recursos, sobre su ejecución y ver qué es lo que ha pasado. Y quiero mencionarles que nosotros como central, el año pasado, como somos nuevos directorios, de nueva gestión, entonces fuimos el año pasado al municipio para ver la situación de este fondo. tenemos comunidades beneficiadas con este proyecto, y eso nos interesaba, saber qué va a pasar para continuar la ejecución. Pero lamentablemente el alcalde nos manifestó de que no se iba a continuar, ¿por qué? Porque eran bastantes recursos que él no se iba, como se dice vulgarmente, no se iba a echar esos recursos a la espalda, que lo iba a auditar. Entonces con eso nosotros retornamos y continuamos nuestras actividades, independientemente con las comunidades. Entonces sobre este fondo no tenemos conocimiento. Si bien he escuchado en las redes sociales que nuestro alcalde ha dicho que tenemos acá varias cosas, quiero manifestarles que no es así, ¿no? Tenemos acá dos equipos, que es una cortadora de pasto y una empaquetadora de pastura, que están nuevas. Y hemos consultado con la anterior dirigencia, eso lo trajeron porque el municipio no tenía espacio donde guardarlas, entonces la trajeron y la dejaron acá. Y nosotros no tenemos nada que ver esto, lo trajeron para guardarlas, por lo que ellos no tenían espacio. Y eso es lo que le puedo manifestar en cuanto a este proyecto del Fondo Indígena. La central turbó a su cabeza en estos últimos tiempos, Benito. ¿No ha comprado nada con ese dinero del Fondo Indígena acá, alguna maquinaria que usted sepa? ¿No le ha entregado nada a la alcaldía, comprado con esa plata del Fondo Indígena? Como le manifiesto, nosotros fuimos a charlar con el alcalde para reactivar este proyecto del Fondo Indígena y él nos dijo que no lo iba a continuar porque hay bastantes recursos y que no lo tenía clara la figura y que más bien lo iba a auditar. Entonces, eso es lo que le puedo decir y que con esa información nosotros retornamos y continuamos nuestras actividades, no lo tocamos el Fondo Indígena. Y ahora, bueno, ya sabemos que están haciendo auditorías y bueno, nosotros asistiremos a esta citación. ¿Qué dice en la citación? ¿Por qué lo citan? Mire, lamentablemente está la citación para ir a declarar sobre el proyecto del Fondo Indígena. ¿Van a ir ustedes a declarar? Sí, vamos a ir. Como le digo, no tenemos nada que ver, digamos esto, pero está la citación. Vamos a asistir de aquí de nuestra central. Somos dos personas que estamos yendo y el Paz Presidente, que también está citado. Y tengo conocimiento de que algunos caciques también de las comunidades que han sido beneficiadas van a ir, ¿no? Entonces, pero no sé quiénes más van a ir. Eso es lo que le puedo manifestar. Gracias.